¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes detrás de aquella pantalla? Yo soy Van Benck y esto es AeroBlog. Muy bien amigos, hoy estamos aquí en este lugar padrísimo. Estamos a bordo de este DC-932, el cual es de nuestros amigos de Tornado Aviación y ellos nos han dado todas las facilidades para poder estar en la cabina de mando de esta aeronave. Ahora, esténse muy al pendiente de los próximos videos amigos porque estaremos subiendo más, mucho más videos de aeronáutica, de aviación, bloopers y también hablando las netas, solo las netas de todo lo que lleva la aviación. Aquellas secretarías como la SCT, la FAC, la CENEAM, les vamos a decir sus cositas y sus verdades. Bienvenidos a YouTube amigos, claro que sí. Y también vamos a hablar lo bueno y lo malo de las escuelas. Así como hay escuelas corruptas, hay escuelas excelentes como Solo Aviación, como iFly, como Safe Flight, que son academias realmente muy buenas y no por chedumbres como algunas otras que ya les iré mencionando allá. También los requisitos para las distintas carreras como sobrecargo de aviación, piloto privado, piloto comercial, oficial de operaciones. Aquí, aquí en Aeroblog lo estaremos platicando y diciendo amigos. Claro que sí, esténse muy atentos al canal. Comenten todo lo que quieran comentar. Hagan todas, todas las preguntas que quieran hacernos. Y muy, muy importante, la campanita de las notificaciones. No se les olvide para que todo el contenido de Aeroblog llegue hasta ustedes, hasta su pantalla, hasta su dispositivo amigos. Claro que sí. Y pues bien, si no tienen otra cosa que decir, vamos, vamos a aterrizar esta nave. Desde Tornado Aviación, somos Aeroblog. Aeroblog, hasta el siguiente video amigos.